Why? Uh oh 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 oh, you here... and now... A maka creo Q no te mandare mas estrellas No... uh oh 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 oh... All right ya 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 te vayan un mezzo Ya no pero acércate un poquito a tu cachetito acércate a tu cachetito tu cachetito acércate... acércate a tu cachetito A p El Parador Gabriel Jarama Albaceda dono 20 besitos gracias O eso va bien muestrame tu M M R Me han bosteado, pe Me han bosteado, soy arconte, pe Me han bosteado, pe ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a decir algo? Vas a decir, me han bosteado, pe Me han bosteado, he pagado Me han bosteado, soy arconte El parador Jimmy John Delgado Talavera donó 25 besitos de gracias PTM me hueve Saludos, mi Flores donó 20 besitos de gracias Muchas gracias, Roloxito Flores, hermanito lindo Ese presupuesto es una amiciada para ti Que ganas más de 30K mensuales Y que todavía estafa a sus colaboradores Que el único beneficio aparte de tus sorteos Armani es el pornacho que envían a los grupos No seas cangrejo y cómprate una compu de la NASA Mira, güey, mira la que Miren, gentita, la que me voy a comprar No, todavía no se sabe Pero tengo un causita Que me hace una PC de 16 mil soles Escuchas, güey Todavía no estamos apostando a Alvarito Suárez, hermano Vamos a hacer un grupo de apostadores, hermanito Bien bonito Donde tú metas tu yape y va a ser una foto calata así Te estofé Estofado Estofado Muchas gracias, papi Oemaca, ¿quién fue ese que se llevó 5K de comisión Por una PC con RTX 2060? Si con 13 mil te salía una PC con RTX 3070 No, mentira Me han querido cagar, P, gente Pero tu maquita es inteligente, P He preguntado a todos los locales Me dicen Te quieren meter el huevo, hermano Me dijeron Y hasta que ya no confíen ni pincho Y felizmente Este, el profe, P Humildad del profe El prosor Le dije Prosor ¿Usted quiere darme a su PCP? Es que me quieren meter el huevo Ya no puedo confiar Le dije Es bastante billete Me quieren Que quiero meterle Y mi profe me dijo Y ya tengo un causita Un causita que es Que es Gozuel Que es Gozuel Que me ha armado las máquinas De la mango arena Y Si quieres Te lo paso Es causita 100% humildad confiable Y yo le dije Casi todos los streamers Trabajan con él Porque me vendió Después me enteré P de su chamba Y es chambeador Y sabe mucho de PC Entonces me dijo Ese soplón Yo le dije Le llamé Yo le había hablado antes Y me había recomendado Unas cosas Entonces yo le dije Ahora Hermanito Se llama Kevin Kevincito Es lindo, precioso De mi cucaracao Quiero comprarme Mi PC ya ¿Por qué Maquita Ese cambio Papi estaba Es indeciso? ¿Qué ha pasado? Mi stream se ve En 420 O 780 Quiero que mi stream Se ve en 1080 Así que Que me vean El grano del poto Entonces agarró Y me dijo Maquita ¿Qué tarjeta de video Tienes en mente? La 390 ¿Cuánto está? Maquita 25.000 soles Me dijo No aguanta Si fuera pro player Puede ser Pero soy heraldo Entonces le dije Le dije A este soplón Ya pásame La de Una 370 TI Porque me dice Que es 380 370 TI 380 TI Y 390 La 390 Es la más Gozuel Me dijo Pero tú eres Heraldo Por la hueva Creo que una 370 Es más que suficiente Para ti Una 370 TI O CM Ah no 3070 TI Me dijo Entonces lo que yo le dije Me dijo que me va a armar Un presupuesto Para el domingo Hermanazos Un presupuesto Para el domingo Entonces el domingo A más tardar la PC Porque la van a traer Desde Lima PG Desde Lima La van a mandar Entonces A más tardar Hermanazo El día miércoles Estamos haciendo Un stream Con la PC nueva No se va a poder armar No se va a poder armar En vivo Y en directo Porque la estoy vendiendo Desde Desde Lima Y lo más probable Gentita Es que quiero comprar acá Pero yo no conozco Pe Y yo creo que el profe No me va a estofar Pe con su causita Entonces Por ese lado Creo que ya Pe vea Tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Entonces por ahí La vamos a traer Pe gente Te das cuenta Mira Necesito papi Estoy farmeando bien Para mi befe Hermanito Lindo El parador Eduardo Mauricio ¿Dónde es ese Eduardo Mauricio Hermano? Es ¿Dónde está el anacleto Por una gráfica Comprado en tacora Dorso de mano Con dedo índice Hacia la izquierda Dorso de mano Con dedo índice Hacia la derecha Dorso de mano Con dedo índice Hacia la izquierda Dorso de mano Con dedo índice Farmea tú Farmea tú Te voy a suportear Farmea Farmea Te voy a suportear Farmea tú Yo te suporteo Yo te suporteo Farmea 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 Yo te suporteo Soy suporteo Yo soy suporteo Farmea Caracabreada Siervo Caracabreada Persona Haciendo ser Caracabreada Lagarto Caracabreada Persona Haciendo ser Caracabreada Lagarto Lagarto Persona Haciendo ser Lagarto Quiero farmear La queen Que farmee Pepapi Que farmee Conchazo Madre Hay bastantes premios, ¿eh? ¡Eso! ¡Métele finger! ¡Finger! ¡Métele! ¡Métele! ¡Vámonos! ¡La velocidad! ¡La velocidad del rayo McQueen! ¡Salté, te vas a morir! ¡La velocidad del rayo McQueen! No, ni pincho Yo se lo he dado ¿Qué le he dicho? ¡Ay, ay! No lo voy a matar, weón Muchas gracias, José Alberto Bartolero ¿Y cómo hago para que me leas el guano si soy de Cusco? ¿Me mandas tu dirección para mandartelo en una bolsita? No seas weón, pe, mírate cochino, pe, gente ¿Cómo te voy a... Te metieron un cachetachalazo ¿Cómo te voy a meter, papi? Vas a mandarme tu guano en una bolsita, weón Mándame una foto, pe, papi Pero a partir de las 8 de la noche, que no estoy comiendo, pe No te creas muy habilidosa ¿Cómo vas a mandar tu guano en una bolsita? Mira, mírate cochino, gente, weón En una bolsita vas a mandar tu... ¡Ay, qué maldita! Estas pueden ser mis últimas estrellas, maquita Arriesgare mi vida por la cachadera Te extrañare, maquita No gasten su plata ahí, hermano Se los digo por experiencia No porque yo haya ido, ¿no, gentita? Obviamente Yo nunca he ido a esos lugares Pero... Miren, hermanos Yo tengo experiencia, pe, porque mi primo me contaba Y me decía... Pucha... Mejor, hermano Me dice Tírate un pajazo, weón Te arrepientes después del polveque Te arrepientes de que has gastado la plata, weón Te arrepientes, hermano Me dice Tírate un polveque, pe Un mes chibol así tiene 17, 18, yo... ¡Vamos, vamos! Pero tenía razón, pe, mi primo, ¿no? O sea, nunca me dio curiosidad de ir ahí, ¿no? Aparte que me da miedo, pe, gente Porque hace tiempo un primo le añada... Le añada... Cuando te rasgan la cara Bueno, algo así, pe, pe, gente Me he trabado, pe Le añada la cara Y... Y vino todo tajado, weón Así, con todas las uñas de la placa Y yo no, a p... ¡Ay, matan, vi! No voy Gracias, hermanito Me quedé sin papel higiénico en el baño Maquina, traga, perritas, gaj Gentita, mira ¿Qué tiene mi lengua, hermano? Mira No tiene nada de malo mi lengüita, gente El parador José Alberto Barretón Leyva los noventa besitos, gracias Gracias, albertita, hermano Ya que ignoras a los pobres del chat Yo leo un comentario Maquita, ¿tú eres abogado o grandero? Cara con sombrero, de vaquero, cara Con sombrero, de vaquero Cara con sombrero, de vaquero Cara con sombrero, de vaquero Con sombrero 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 de vaquero Ay, que buena Ay, ya soy abogado No, bueno, soy bachiller en ley No soy abogado Ay, no te creas habilidoso O el cuerpo de Tamala Ya no le estoy comiendo a tu prima Que carré, pelacuín Ahí está, que carré Dice que soy una caca Que carré, pelacuín Carré, pelacuín Carré, pelacuín Te has dicho yo voy a carré Has farmeado tú, weón Has farmeado tú o no has farmeado tú Ahora yo soy la caca Por dejarte farmear La cagada de este guando Yo te voy a carré Solo no mueren Yo los voy a carré No mueren, nada más Yo los voy a carré En que me meche conmigo ¿Qué ganarían que se meche? Se van a reír ya, pelacuín Sean locos, pelacuín Puta, que asco Conchasumare, weón Grita, concha tu madre Hace rato ¿Dónde está la gente, weón? Y no estoy en el grupo de Whatsapp CTM Ahí está en el link de Facebook, hermanito Ahí están los links Entra el grupo de Facebook Ahí están los cuatro links, hermanazo Ay, su madre, weón Estos no van a ser ni pincho El parador Fernando Puta, es que ¿sabes por qué estamos perdiendo? No es por la Queen No es por mí, weón Puta, podría ser, ¿no? Pero date cuenta, hermano, weón Date cuenta, weón Date cuenta, weón Puta, no hay ni un Glimmer Ni un Force Nada, weón ¿Cómo salvarse ustedes mismos Si es que el sapo los enlaza? Se mueren si los enlaza, weón ¿Ves? Prepárate para que apliques lo aprendido Ya que te llegará una notificación Del Poder Judicial Cara de payaso Cara de payaso Cara de payaso Cara de payaso Qué asco, weón Ya quiero con el link Que no sepa qué quiere el link, weón Ya quiero con el link Que nota que me cagaste, weón Ya mi primer aviso fue mi espalda Ay, aguanazo, weón Linken, ¿no? Linken con Eul, ¿no? Qué pendejo que eres O Linken con Eul, ¿no? Linken con Eul, weón Qué pendejos, weón Y sigue muriendo esa basura, weón Lo peor, weón Deja de morir, hermano ¿Qué se puede ganar, weón? Solo es que iniciamos bien Nada más Hola, solo tengo que decir Gota, Polito, cara cabreada Gota, Polito, cara cabreada Gota, Polito, cara cabreada Gota, Polito, cara cabreada Gota, Polito, Gota, Polito, cara cabreada Defiendan nomás con lo que puedan ¡Gota, Gota, cara cabreada, Polito! Gota, Gota, cara cabreada Polito, cara cabreada Gota, Gota, cara cabreada ¡Estoy yendo, gobo! ¡Me echamos atentos! Gota, 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 cara cabreada ¡Vete, hermano! ¿Dónde es...? ¡Ah, su madre, weón! ¡Ya me morí, weón! ¡La mierda! ¡Puta de sumario, tenía eco! ¿Qué es esta basura, son? ¡Puta de sumario! ¡Oye, gente! ¿Quién ha ido a mí? ¡No consulta! ¡En parador Oscar Bonavena donó 20 besitos, gracias! ¡Su moto Aguilar donó 20 besitos, gracias! ¡Hola, maquita! ¡Cara sonriendo con cuernos! ¡Cara sonriendo con cuernos ahora! ¡Concentri! 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 ¡Concentri, peas! ¡Por favor, recita! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Retrocede, cunca! ¡Retrocede! ¡Ya no te ves! ¡Cuta de sumario, weón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hasta dónde te llegó, maquita! ¡Hasta la nuca! ¡Déjame los crics de ahí! ¡Déjame los crics de ahí, por favor! ¡Ya salgo! ¡Déjame los crics de ahí, ya quiero, por favor! ¡Vamos, maquita, no te calles! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mierda, déjame avanzar la línea! ¡Oh, hermano, hoy, práctica! ¡¿Dónde está?! Parador David concedió 25 besitos ¡Gracias! ¡Perro mariquita, perro mariquita, perro mariquita! ¡Dónde estás?! ¡Luz! ¡Se rom ventó el centro, ladrón, ratón, 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 ratón! Puta de tu madre Oye grita antes wevon Habilitame por amor a su madre Pensé que estabas solo wevon No pide mi becabeco No pide mi becabeco No pide mi becabeco No, a, 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 e, e E, 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 i I, i, i O, o, o O, o, o Jeje wevon Que tales bastardos wevon Puta de su madre wevon Esa queen de mierda wevon Ah la mierda wevon No se puede wevon El sapo tiene mucho wevon 27, 27 wevon Tiene 27 No se que donde tiene 27 wevon Que, oye Conca, quien ha ido a mi papi Confirme esa vaina hermano A, a, a Quien ha ido a mi wevon A, a, a Quien ha ido a mi gente wevon No se, a, 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 a Yo pensé que Te apuesto que es el concha de su madre Del, del yaquiro wevon Te apuesto wevon A, a, a A maquina traga perras Maquina traga perras Maquina traga perras No se puede wevon No se puede wevon El parador Edwin Sierra del universo 690 Te apuesto que te, yaquiro a mi wevon O sea tienes 13 mil soles para comprar una PC Pero eres incapaz de buscar una buena maestria O algún diplomado para tu carrera de ese precio Que decepción para tus padres Ponte en sus zapatos Y con razón la Flavia no te ve como algo para futuro Posdata te quiero maquina 3 Mira huevon El parador Néstor Cesar Ceballos Medina donó 30 besitos Gracias